¡Ya casi estoy listo un ratito, mi mono! ¡Ya! ¡Ya estoy lista! ¿Estás listo para jugar? ¡Ok! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Tarán! ¡Soy su doctora payasa, señor mi mono! Muy bien, déjenme revisar sus pulmones. A ver por favor, respire profundo. Diga... ¡Je, je! ¡Ay, muy bien! Diga... ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Muy bien! ¡Je, je! ¡Ahora todos juntos! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Más rápido, por favor! ¡Je, je, je! ¡Me ha hecho reír! ¿Cómo se siente, señor mi mono? Ay, seguro que se siente muy bien, porque la risa alegra el corazón y lo hace sentir a uno muy bien. Así como la música y todas las cosas que te hacen feliz, como por ejemplo a mí me hace feliz bailar, cantar, saltar, leer y jugar contigo. Y sobre todo, hablar con mi mamá. ¿Sabes que el otro día me llamó? Y yo le conté lo que quería ser cuando sea grande. Obviamente le conté que quería ser payasa, doctora, astronauta, también bombera y también un montón de cosas como Ay, me encantan los pasteles, quiero ser pastelera. Me encantan los helados, quiero ser heladera. Ay, bueno, todo, todo. Y mi mamá se moría de la risa, se reía mucho porque le gusta imaginarme cuando sea grande lo que yo quiero ser. Ay, pero casi no hablamos mucho porque siempre, como yo le tengo mucho, 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 mucho que contar, se le acaba el saldo. Pero el otro día le dije, mamita, mamita, quiero ser payasa. Con zapatos gigantes ir a entregar sonrisas, con una nariz redonda y los ojos pintaditos, con la ropa de color y un sombrero muy rarito. Ay, no tengo sombrero, mono. Ja, ja, ja. Sí, tienes sombrero. Me estabas escuchando. Sí, Valentina, te estaba escuchando. Y sí, tienes sombrero raro. ¿Cuál? Es el sombrero de la máquina Prápoli. Ah, ja, ja, ja. Y además, la tienes en retiro a colores. Sí. Ya tienes tu nariz. Entonces ya eres una payasa. Soy una payasa y soy una doctora, que con un jarabe voy a curar el dolor. Y con una pastillita, con una pastillita también voy a curar los constipados. Ya puede que sea roja, amarilla, blanca, verde la pastilla, pero tiene que tener sabor a helado. No, no y no. ¿Quién se ha dicho que la medicina, o sea, que tiene que saber a helado? Eso no es así. ¿No puede saber a helado? No, jamás, nunca. Pero ni un poquito de rompasas. Pero las medicinas tampoco son malas, pero igual no pueden saber helado. ¿Ni un poquito de rompasas? No. ¿A frappones? Tampoco. ¿Chocolate? Tampoco. ¿Chocochip? Ya, ya, ya. Tampoco puede. Así que no pueden ser así, ya. Está bien, está bien. Cuando yo sea doctora y cuando yo sea heladera, voy a hacer una mezcla fantástica, mágica, poderosa. Inventaré la medicina que tenga sabor a helado. Cuando yo, ahora cuando me llame mi mami, yo le voy a contar todo esto. ¿Sabes? Estoy, estoy, estoy muy preocupada, triste, porque yo quisiera que ellos ya estén aquí, que ya regresen, que ya no estén de viaje y que me reciban en la casa cuando yo llego y que me den mucho amor, mucho cariño. Claro que estás tú, tío, y yo te lo agradezco mucho porque cuidas de mí. Y siempre estás pendiente, pero yo los extraño mucho a ellos. No te preocupes. Tú sabes que cuando uno quiere a una persona o a varias personas o a un ser querido, se lo lleva aquí en el corazón. Bueno, está bien. Pero lo único que te voy a pedir es que me ayudes a cuidar el árbol de la sabiduría. Ah, eso sí, tío, esa es nuestra misión. Y la máquina Brápolis. Sí, 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 esa también. Para guardar ahí todas las historias que nos vengan a contar. ¿Qué te parece? Oh, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Yo lo haré, tío. Y también seré payasa y doctora, bombera, no, 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 Valentina. Ya te he dicho que tú no puedes ser ni doctora ni bombera al mismo tiempo. Mira, yo creo que tú no te metes tanto en el internet y no sabes de Patch Adams. Patch Adams. ¡Sí! ¡Ah, ya, Pachada! Ya sé quién es Pachada. ¡Ay, qué bueno! Entonces ahora me entiendes. Sí, claro, es un familiar de los locos, Adam. ¡No, tío! Él es doctor y es payaso y va a los lugares vulnerables, a los hospitales, a hacer terapia de la risa para desdramatizar ese ambiente, para que se vuelva lleno de color, lleno de alegría y la gente se recupere. Aquí en Ecuador también hay, existe la Fundación Narices Rojas que lo hace. Sí, ya, 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 pero ¿sabes qué, Valentina? Eso es otra cosa. Claro que es doble lo que ellos hacen, pero tú no puedes ser bombero, astronauta, estrella de circo, ni del POC. ¡Pero yo quiero ser payaso humanitario! Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Pero es que yo... Imagínate tú que te vayas al espacio. ¿Y qué vas a hacer allá en el espacio? ¿Quién va a estar triste? Porque no vas a, pobrecitos los niños, con gripe, con toda enfermedad. No los puedes curar. Además, tienes que escoger una sola cosa porque no hay corazón que aguante, hijita, por Dios. Pero, tío, tú siempre has estudiado muchas cosas. No, 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 no. Lo que pasa es que yo he escuchado que usted dijo que el corazón puede tenerlo todo. Sí, es verdad. A ver, a ver, un ratito. Vámonos respetando. ¿En qué momento yo he dicho eso? Hace un segundo. Mire, yo estaba yendo para Cuenca y escuché que esta chiquilla decía que ella quiere ser payaso. Y además, extiende tu mano, dijo que quería ser astronauta. Sí, también, sí, yo lo dije. Y además quería ser doctora y hasta bombera. Abre la mano. ¡Cuatro bomberos! Uy, están retirando los bomberos. Inclusive, yo mismo, ya mismo, soy doctor. Viste, yo te dije. Espera, Valentina, espera, espera, que me va a dar un soponcio. ¿Por qué se trae ese soponcio? A mí me parece muy elegante. Disculpe que lo interrumpa. Me parece muy elegante. Pero permítame presentar. Mi nombre es Daniel Diamantes. Y bueno, yo estudio medicina. Ah, ya, estoy de medicina. Y a veces eso me causa calor, por eso un pañuelito para secarme el sudor. Claro, estudia medicina y saca pañuelitos de la mano. No sé qué bonito. Además, como ya dije, soy mago ilusionista. Y también tengo una banda. ¿Qué? ¿Viste? Una banda que se llama Difícil de Creer. Ah, Difícil de Creer. Así que he venido con un poco de sed. ¿Me roba un poco de agua? Sí, cómo no, difícil. Por favor, permítame. ¿Ya viste, tío? Nada más tomar un poquillo de agua. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tío! ¿Desean un poco? ¡No, no, no, gracias! Después voy a quedar ahí todo así elevado. ¡Eso, tío! ¡No! ¡Tío! Ya viste, tío, y él puede hacer muchas cosas a la vez. Permítamenos presentarnos. Yo soy Valentina, mucho gusto. Y él es mi tío Leo. Y aquí estamos en el árbol de la sabiduría. ¡Ah! Bienvenido. Un abrazo de bienvenida. Gracias, Valentina. Gracias. Qué bonito todo aquí, ¿eh? Sí, es muy hermoso. Es hermoso vivir aquí. Además, uno lee mucho, aprende mucho. Y aquí con el tío, que es un genio. Y él es mago, es doctor, es todo, ¿verdad? Sí. Claro, sí. Y él puede hacerlo. Muchas cosas que me están diciendo que no pueda yo ser nada. No, no, no. Lo que pasa es que yo pienso una cosa. Que claro, que como él es mago, tiene que haber buscado por ahí algún truco, alguna vaina para ser fuerte y hacer todo lo que está haciendo. Ah, bueno, en eso tienes razón. Ah, viste, yo te dije, yo tengo razón. Yo encontré la fuerza secreta para cumplir todos nuestros sueños. ¿Y cuál es esa fuerza? Dino, por favor, ¿dónde está? Yo quiero ir a verla. Bueno, la única manera de que se las diga es haciendo otra gran ilusión. ¡Otro truco! La más linda del mundo. Ya, yo, ¿qué, qué? Bueno, es que viendo todo este lugar tan mágico, he recordado lo que más me ilusionaba a mí cuando era niña. ¿En serio? Que era cuando mis papás o mis abuelos me contaban un cuento. Entonces, yo podía imaginar en mi cabeza todos aquellos personajes, sus aventuras, emocionarme con ellas. Y además, si tenía terror, abrazar a mis padres o tomarles de la mano. ¡Ay, sí! ¡Mira, tío! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es de un trébol brillante. Usted me está cayendo muy bien. De igual manera, tío Leo, pero soy diamante. Igualito. Igual brilla. Así que no hay ningún problema. Bueno, sí, eres muy brillante. Pero ¿sabes qué? Espera, estoy pensando algo que se me acaba de ocurrir. ¿Qué estás pensando? Es un presentimiento. ¿Qué presentimiento? De mi máquina Bravoli. ¡Es verdad! ¡Ah, creo que usted lo necesita en este instante! ¿Qué es eso? Venga, venga, yo le explico. Vamos acá. Es un invento del tío, te va a encantar. Ven, por favor. ¡Ay, es maravilloso! Es mágico. Vente, vente, vente. Venga por aquí, Daniel Esmeralda, pase adelante. Daniel Diamante, tío. Daniel Diamante. Igual, no da lo mismo. Gracias, gracias. Toma asiento. Aquí, aquí, aquí. Perfecto, gracias. Muy bien. Está respirando la máquina y el arbolito. Vea, respira, inhala y exhala. Inhala y exhala. Está lista para escuchar todas las historias. Por eso le dije que se sentara ahí, para que el árbol escuche la historia. Pero le voy a explicar algo, cómo funciona la máquina. La máquina está dentro de un motor, donde ese motor tiene las palabras mágicas, más lindas, como mamá, niño, mago, esperanza, bondad. Todo eso tiene. ¿Y sabes? Y esto que está aquí es para ampliar el amor y el cariño. Y esta que está acá es para ajustar, para que las letras no salgan chuecas y patas arriba. ¿Me entendieron? Entonces, vamos. Ahora tienes que contar tu cuento. El cuento con tu color de los sueños y lo mejor de ti. Bueno, ¿sabes que mi cuento favorito también es lo que quieres ser? ¡Ay, como el mío! Sí, tranquila, es que yo leo la mente. ¡Wow! ¡Ándale, sí! Entonces, vamos a... Ella va a escuchar todas tus palabras, todo tu corazón y sobre todo esa magia que tú tienes en el corazón. Y me doy cuenta que esta máquina también es mágica. ¡Mira! ¡Ey, ey, ey! ¡Oiga! ¡Déjese de llevarse la energía de mi máquina! ¿Qué le pasó, pues? No, no. Es solo su propia magia. ¡Ah! ¡Ah! ¡Su propia magia! ¡Ya! Bueno, entonces, sáquenle ese sombrero, por favor. A ver, mira. Sáquenle el sombrero. ¡Por favor, sombrero! Sáquese el sombrero, mi querido Daniel Diamante, por fin le dije los diamantes. ¡Ay, muy bien, tío! Eso. Ahora viene el caso. Perfecto. Perfecto. Y quédense un sombrero de magos, pero entonces yo le voy a poner el sombrero de magia de mi máquina y de mi abuelito. ¿Qué le parece? ¿Está cómodo? ¿Está cómodo? Y con esto el árbol me puede escuchar. ¡Por supuesto! Entonces es un sombrero mágico. ¡Ajá! Claro, igual que el suyo, ¿sabes? Si no que el de allá es del árbol. ¿Estamos listos? Vamos, vamos. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ven, Verne, ven! ¡Ven a escuchar las historias! ¡Vente, Verne, 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 azul, pero Verne! Dale. Ya está aquí. Ya está. Bueno, el cuento que les voy a contar no, lo escribí yo, pero cuando lo leía, sentía que era yo mismo aquel niño que soñaba y soñaba. Y el cuento empieza así. Cuando yo era chico, siempre me preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Oye, sí. Y yo me ponía a soñar. Un curioso astronauta para viajar a sus lugares lejanos a los que casi nadie puede llegar. Ah. Un famoso pintor para elegir a un escultural modelo y una obra maestra a poder pintar. ¡Ay, qué emoción! Un inteligente detective para seguir las pistas y huellas y a un pillo poder atrapar. ¡Ech! Un ingenioso escritor de historias de terror y suspenso que a los doctores pueda asustar. ¡Ah! Un intrépido navegante que recorra los siete mares y a una sirena consigue enamorar. A ver. Un audaz hombre bala para tomar vacaciones en Saturno y las estrellas visitar. ¡Uy! Un famoso rockero para que mi voz y mi guitarra a todo el mundo pueda llegar. Un valiente luchador que no tenga miedo a los monstruos y de paso pueda almorzar. Oye, sí, está bueno almorzar. A propósito, bueno. Un atrevido superhéroe que de un solo golpe con todos los malhechores pueda acabar. Eso, dale con un solo golpe. De eso ya ha pasado mucho tiempo. Y hoy no dudo en contestar. Que quisiera ser niño otra vez para no dejar de soñar. ¡Ay, qué ché! ¡Ay, qué hermosa historia! ¡Qué llena de sueños, de amor! Este, este, eh, eh, Daniel Zafiro. ¡Ay, diamantes! ¡Ah, da lo mismo, mi importancia! Este, usted, usted no me puede hacer niño como la, como la, como la... Bueno, de poder, de poder se puede. ¿Ah, sí? Pero tal vez no conviene. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar grande y fuerte para cuidar a Valentina. Sí, tienes que cuidarme, tío, ya sabes. Y además, usted no ha dejado de soñar. Así que sigue siendo niño y puede ser todo lo que quiera. Eres un niño, tío. El libro. ¡El libro, el libro! ¡Ya debe estar listo! ¡Aquí está! ¡Cita, chica! ¡Funcionó! 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 Gracias a ti, Daniel. Ya tenemos el libro de los sueños. Gracias, gracias. ¡Ay, gracias! ¡Qué increíble! Y está idéntico al que yo tenía cuando niño. ¡Mira tú! ¡Mira! ¡Qué bien! Es más, tío Leo, creo que ya entiendo cómo funciona su máquina. A ver, ¿cómo es eso? Lo demostraré con un efecto de magia. A ver, ¿cómo? Porque mire, adentro de la máquina están todas las palabras mágicas. Así es. Amor, pasión, paciencia. Es todo. Y cuando alguien noble viene y cuenta su cuento, que sale de su corazón, las ramas lo toman, sube y llega a las hojas. De principio, las hojas están en blanco. Así, guaylitos. Sí, es verdad. Pero resulta que luego, con el cuento, las palabras suben y forman las imágenes. ¡Mira! Ahí están. Pero hay que finalmente llenarlas con los colores del arco iris. Y el árbol, lentamente, pero como magia, empieza. A llenar. ¡Magia! ¡No funcionó! ¡Qué bien! ¡Qué hermoso! ¡Ay, sí! ¡Oh! ¡Verne se despide! ¡Verd, Verne! ¿Dónde te vas, Verde? ¡Verde! ¡Ay, déjelo ir! Verne va a buscar a más personas de buen corazón para que nos cuenten sus historias. Tráiganlos, tráiganlos. Bueno, lastimosamente, así como Verne, yo también tengo que retirar. ¡Ay, qué pena! Me espera mi familia, mis colegas y la magia. Entonces, espérese un ratito que le voy a sacar el casco. Voy a poner off a la máquina. Mejor eso te lo dejo a ti. Sí, porque después me la vayas a dañar. Sí, sí. Bueno, vamos, vengan, vengan. Gracias, tío Leo. Ya, vamos, vamos, vamos. ¡Ay, qué bueno! Ya tenemos una nueva historia. Daniel, me ha gustado tanto tu magia que aparte de ser doctora y payasa, quiero ser maga como tú. Quiero que me enseñes todos tus juegos. Tal vez lo mismo. Yo lo haré, ¿no? Pero mira, primero tienes que prometerme algo. Sí, está bien, yo te lo prometo. Primero tienes que prometerme que atenderás a todas tus clases. Voy a atender a todas las clases. Que harás todos los deberes. Voy a hacer todos los deberes. Inclusive de las materias que no te gustan. Inclusive de las materias que no me gustan. Porque quién sabe que mañana no te da ganas de ser geógrafa o algo más. ¡Es verdad! Y lo vas a necesitar. ¡Es verdad! Además, déjame decirte que todos los niños son magos y doctores también. Porque nos curan a los adultos mostrándonos que la ilusión y que si tienes pasión por tus sueños, todo es posible. ¡Ay, qué bueno! Tienes toda la razón. Tienes mucha, mucha, mucha razón. Inclusive yo mismo me encontré por coincidencia con la magia. Pero lo que sí nunca me faltó es pasión por hacer. Ah, pues ahí está la respuesta, claro. Entonces, ¿también quieres ser maga? Sí. ¿Quieres aprender muchos trucos? Sí, mil meses sí. Quieta. Vas a tener que cerrar los ojos y tapártelos con tus manos. A ver. Porque yo te voy a entregar el sombrero. Abre los ojos. Sombrero de magos. Ahí está. Y además, obviamente, el más importante instrumento del mago. La varita. Una varita mágica para... Ya la dañaste, ¿viste? Ay, pero no fue mi intención, Dani, lo siento. No hay problema. Traje una de repuesto, pero esta es más poderosa. Más poderosa, sí. Sí, es mucho más poderosa. Una maga poderosa. Lo estoy guardando bien al fondo. Déjame ver si lo encuentro. ¡Ah! Aquí está. Aquí está. Efectivamente. Seré una maga poderosa. Haré todas las magias del universo con un gran corazón. Así como el tuyo. Por favor, no lo olvides. Porque dentro de tu corazón están las ilusiones y los sueños. Sí. Pero a veces hay obstáculos que parecen que lo destruyen. ¡Oh! A veces la tristeza, a veces los tropiezos nos detienen. Pero todo esto tiene que juntarse así, 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 así. Mira, Valentina. Todo esto se junta así, pequeño, pequeño, pequeño. ¿Y sabes qué es lo que pasa? ¿Qué? El corazón encuentra la manera de volver a renacer los sueños. Mira, lentamente, lenta, pausadamente, los sueños. ¡Oh! ¡Qué gran maga! Todos mis sueños y ilusiones aquí. Y no solo eso. Recuerda que si tienes amor en el corazón, lo que puedes hacer es compartirlo con los demás. Sí. Y mira, yo nada más hago así, hago así. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, corazones! ¡A todo el mundo! ¡Eso es magia! ¡Eso es magia! ¡Magia, magia! ¡Mira, corazones! ¡Qué lindo! ¡Ay, Daniel, qué hermoso! ¡Qué lindo! ¡Gracias! Amigos, ha sido un placer acompañarnos. Déjame ayudarle, déjame ayudarle. Déjame ayudarle. A ver, súbate. ¡Ay, cómo pesa esto! Ya. Bueno. ¿Cómo puede usted tan fuerte? Por eso hay que ser fuerte también. Sí, tú eres fuerte. Dándoles un poco de música. Amigos, muchísimas gracias. Un placer. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Éxitos, Amel! ¡Éxitos! ¡Adiós! ¡Ay, mamá! ¡Adiós! 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 Hola, amigos, soy Daniel Diamantes. Y, bueno, pues, tengo que mostrarles una cosa interesantísima. Mira, que este es cinco de diamantes y yo nada más le voy a decir... Cambia, cambia, cambia y mira cómo se transforma en el cuatro de diamantes, porque la magia es así. Y, además, quiero hablarles del cuento que le conté a tío Leo, Valentina y a ustedes, que es el cuento de Roger Icaza que se llama Sueños. Roger Icaza es un ilustrador, escritor y, además, un músico, pues él toca la guitarra en la banda de rock Mamá Voodoo. Espero algún día escuchen. Y me encanta su cuento porque, miren, habla de los sueños. Y eso es lo que quiero que hagan ustedes. Se sigan soñando lo que quieran ser. Que se mantengan así, felices, contentos, guarden en su corazón los sueños y los sigan siempre con pasión. Cuídense, amigos. ¡Chao!